¡Ajá! Y ahora, puro sabor a la ardilla, la ardilla de los segados, solo para ti Tengo una oruga, cabeza de tortuga, se me tira y se me arruga, y ahí está molestando Se va estirando, se va estirando, se pone brava aunque la estés acariciando Pero mi oruga se pasa de taruga, y a veces que madruga, y ahí está molestando Se va estirando, se va estirando, y del coraje hasta el color le va cambiando Mi oruga se hago a pasear, la llevo por todita la ciudad Dormir es a todo dar, es peligrosa si se llega a despertar Despiértame la oruga, ya verás que se desarruga, y aunque ves que te saludes, peligrosa de verdad Despiértamela, 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 así, así, así Despiértame la oruga, ya verás que se desarruga, y aunque ves que te saludes, peligrosa de verdad Despiértamela, 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 así, así, así Y ahora, ahora sí Tengo una oruga, cabeza de tortuga, se me tira y se me arruga, y ahí está molestando Se va estirando, se va estirando, se pone brava aunque la estés acariciando Pero mi oruga se pasa de taruga, y a veces te madruga, y ahí está molestando Se va estirando, se va estirando, y de coraje hasta el color le va cambiando Mi oruga se hago a pasear, la llevo por todita la ciudad Dormir es a todo dar, es peligrosa si se llega a despertar Despiértamela, 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 así, así, así Despiértamela en la oruga, ya verás que se desarroga, y aunque ves que te saludes, peligrosa de verdad Despiértamela, 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 así, así, así Despiértamela en la oruga, ya verás que se desarroga, y aunque ves que te saludes, peligrosa de verdad Despiértamela, 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 así, así, así Despiértamela en la oruga, ya verás que se desarroga, y aunque ves que te saludes, peligrosa de verdad Despiértamela, 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 así, así, así ¡Este es el rico inconfundible de la tilla de los pecados! ¡Rico de allá! ¡Sabroso, mami! ¡Gosa la yesenia! ¡Para ti! ¡Puro sabor! ¡Rico de allá! Despiértame la oruga, ya verás que se desarroga Y aunque veas que te saluda, es peligrosa de verdad Despiértame la oruga, ya verás que se desarroga Y aunque veas que te saluda, es peligrosa de verdad Despiértamela, 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 así, así, así Despiértamela, 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 así, así, así Despiértame la oruga, ya verás que se desarruga Y aunque veas que te saluda es peligrosa de verdad Despiértamela, 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 así, así, así Despiértame la oruga, ya verás que se desarruga Y aunque veas que te saluda es peligrosa de verdad Despiértamela, 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 así, así, así Gracias.